Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al vídeo de hoy, mucho gusto, soy Paula Guerra, si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta el tipo de contenido que les comparto, las invito a que se suscriban, eso sí, recuerden activar esta campanita de notificaciones para que si YouTube les deje saber siempre que Paula Guerra tenga nuevo vídeo a las 6 de la tarde hora colombiana para ustedes y para hoy les voy a compartir una receta natural que les va a ayudar mucho con el crecimiento de las uñas, a que la recuperen si es que se hicieron semi permanente o pasaron por hongos y aparte que esas uñas estén súper fuertes en poco tiempo, así que póngase incómodas, vamos a necesitar nada más tres ingredientes para hacer maravillas en nuestras uñas, como pueden ver yo estoy por acá con el crecimiento de esta uña, el resto están súper largas, ahí están, por aquí ya estamos listas para cambiar de diseño, así que chicas gracias por estar acá, bienvenidas, comencemos. Vamos a necesitar un esmalte transparente, que sea transparente o también pueden usar una base que ustedes tengan para archivar a la cual le vamos a colocar cinco gotitas de lo que le expriman al jengibre, listo, lo pueden machucar en un mortero y después con una telita lo exprimen súper bien y esas gotitas se la van a colocar el día anterior a ese esmalte transparente, yo por acá ya lo tengo listo, una vez que ustedes ya tengan el jengibre dentro del esmalte transparente o la base, vamos a pasar a usar los siguientes ingredientes, por aquí les presento la cebolla de huevo, esta roja o colorada, ustedes me dejan saber cómo la conocen y vamos a necesitar ajos, ahí están los tres ingredientes que necesitamos para la base, pero también vamos a estar usando uno de nuestros aceites favoritos que es el aceite de café, las chicas que son nuevas y no saben cómo se preparan, por aquí les dejo el link directo para que ustedes lo puedan ver, es una delicia, las invito a que lo conozcan, este aceite tiene excelentes beneficios tanto para nuestras uñitas como para las cutículas, para las chicas que tienen resequedad en la piel, para las puntas del cabello, es un amor, así que aquí están nuestros ingredientes que vamos a usar, vamos a estar pelando súper bien nuestra cebolla igualmente que el ajo, los van a lavar, obvio, y los van a dejar secar súper bien, no necesitamos que estén húmedos ni nada de eso porque la humedad nos dañaría nuestro esmalte, así que vamos a pelar y a lavar la cebolla y el ajo, chicas así, es la cebolla, cuando le quitamos la piel, me gusta quitarle una capa de la piel, mientras yo pelo por acá lo que es la cebolla, también los ajos, bueno muchos me han preguntado cómo hemos estado, bueno chicas les cuento que ya mi Lucía entró a su etapa de dos meses, ya Lucía tiene sus dos meses, han sido dos meses muy lindos, verla crecer, verla le tocó las vacunas de los dos meses, algo duro, súper maluco, le dio fiebre, mi niña estuvo muy malita, pero con remedios, y los consejos que ustedes me compartieron por Instagram, ahí vamos con ella, también les quiero contar chicas, para las que estuvieron conmigo hace tres años exactamente, que pasaron conmigo lo que vivió mi mamá, que nuevamente chicas la tienen que operar, y eso es algo que me tiene siempre triste, porque pues es muy peligrosa la operación, se le pegaron sus tripitas de la pared abdominal, encima de eso tiene una hernia, así que estamos esperando las órdenes de Sura, ya ustedes saben cómo es el sistema aquí de la salud, para que la puedan operar, así que eso me tiene chicas preocupada, pero me regañaron, que no me podía preocupar, es algo difícil, ya que como yo alimento a Lucía, que el alimento se daña, y así, entonces es algo difícil chicas, y si eso me tiene súper preocupada, nos tiene, a todos en la casa, mi mamá también está muy triste, me ha dicho que si ella vuelve a entrar en coma, y que si le tienen que amputar nuevamente, algo que no dejemos, entonces ella está chicas a la defensiva, para las que son nuevas, mi mamá hace tres años estuvo en coma, estuvo muy mal, lo operaron demasiadas veces, y a la gloria de Dios, está con nosotros hace tres años, y hace tres años ya chicas, y nuevamente la van a operar, así que ahí les cuento, las he extrañado mucho, gracias a las que me han escrito, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Extrañamos tus videos, gracias chicas, he tratado de estar, mejor dicho, todo el tiempo con mi Lucía, ustedes saben que el tiempo pasa, pero yo aún así, por aquí les dejo videíto, o les dejo un short, sé que me demoré casi una semana completa, para subirles video, pero aquí estamos, así que bueno, miren, ya pelamos la cebolla, y un diente de ajo, que es lo que vamos a usar, lo pueden machucar, lo pueden moler, o en tiritas, como voy a hacer yo en este caso, así que los lavo, los seco, y regreso. Bueno, vamos a estar colocando, el ajito, que ustedes lo hayan machucado, lo hayan puesto en julianas, como en mi caso, lo vamos a colocar súper bien acá dentro, y vamos a colocar, los pedacitos de cebolla, cebolla, de huevo, así le conocemos acá, muchas me han dicho, ay, esta es sino por llamar la atención, no, así se llama acá en Medellín, chicas, cebolla de huevo roja, o cebolla de huevo blanca, no le decimos de ninguna otra manera, así que si están en Medellín, así se lo venden. Y vamos a colocar, el aceite, 1, 2, 3, 4, 5 gotitas, vamos a tapar súper bien todo, vamos a mezclar, y van a dejar en reposo, la receta, durante 24 horas, súper juiciosas. Batimos, recuerden no golpearlo, para que no generen burbujitas, las cuales hacen que el tratamiento se levante, así que se lo bate, no hay necesidad de meterlo a la nevera, lo pueden usar también en las uñas de los pies, si sufrieron de hongo, si quieren recuperar sus uñas, esta es la receta ideal. Igualmente, que es que me puse semipermanente, acrílico, y quiero recuperar mis uñas, este es el tratamiento, chicas. Así que batimos, y vamos a dejar en reposo muy juiciosas. Una vez que pasó el tiempo de reposo de nuestra receta, vamos a estar usándola, muy juiciosas, una capita día por medio, sin desmaquillar la capa anterior, durante 12 días. Durante estos 12 días, ustedes van a ser muy juiciosas con la aplicación de ella, y la vamos a estar usando, súper juiciosas, y recuerden aplicar también, con las puntas, y por debajo de las uñas. Ah, es que yo no tengo las uñas tan largas. Van a ir creciendo, y ustedes van a ir haciendo ese proceso. No van a desmaquillar la capa anterior, nada de eso, ya que vamos a estar fortaleciendo nuestras uñas, y así ustedes van a ver, cómo la recuperan de los hongos, si se hicieron semipermanente, y aparte que crezcan, y fuerte, chicas. Así que miren, sean muy juiciosas, háganlo al pie de la letra, miren que queda súper bien la aplicación, nada que ver, que es que no quedó chicludo, nada de eso, chicas. Una vez que se seque, todos los días, les recomiendo aplicar, alguno de nuestros aceites, el aceite que ustedes tengan, de oliva, de almendras, de resino, vitamina E, los hoteles que hayan hecho en el canal, con Paula Guerra, así que sean muy juiciosas, y constantes, con la receta, para que ustedes obtengan resultados, en menos de 15 días. Eso me encanta, eso sí, hay que ser juiciosas, para que veamos los resultados. Así que chicas, no siendo más, Paula Guerra se despide, nos vemos por acá muy pronto, prepárense, porque viene San Valentín, muchas me han pedido diseños para San Valentín, y también muchas recetas, así que niñas, no olviden dejarme su like, su comentario, y suscribirse. Así que, bye niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!